Soy inevitable. Pero bueno, vamos a ir directo con lo que va a ser la jornada del día de hoy, lo que vamos preciso a lo que es el primer partido, este Boca Juniors contra Ebro. Ebro que quizás viene de una semana interesante, viene en más de un momento flaqueando, sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo que tiene posibilidades de hacer grandes cosas. Y hoy se enfrenta a un Boca Juniors que no quiere perder esta partida porque una derrota para Boca le complica su puesto en playoff. Sí, un Boca Juniors que por momentos lo vemos muy sólido en algunos juegos, pero que normalmente cuando no logran ejecutar su plan de juego inicial, se los ve perdidos y como que no se logran recuperar de una desventaja. Es una de las cosas que el equipo tiene que empezar a trabajar para poder justamente plantarse mejor en las partidas porque no siempre se van a dar, por lo menos en los primeros minutos, como uno las espera. Quizás eso es el error que se ve en las derrotas de Boca, no así en el resto de las partidas, que cuando logra sacar la ventaja y logra jugar de acuerdo a lo que tenía planificado, la capitaliza muy bien, encierra rápido los juegos y demás. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto hoy, de todas maneras. Así es. Ahí lo veo a Termo que me está pidiendo que le preste los tiradores y yo le digo, cuando quieras, querido, no tengo problemas. Era un que me estaba llaman y me decía, no, no me lees, Román. Sí, yo estaba leyendo que no leía. Sí, pobrecito. Pero nada, que no lo puedo ignorar, el jugadorazo. Llévatelos, Termo, por favor. Pero como decís, Boca contra Ebro, creo que para mí mucho de donde se va a centrar el problema principal de parte de ambos equipos va a ser sobre todo lo que puede llegar a ser el carril inferior, ¿no? Porque tenemos un Gika que viene jugando más que correcto en las partidas, acompañado bastante bien por Nas también, del jungla de parte del equipo de Ebro, que sin duda puede llegar a afectar mucho lo que es el juego de Boca Juniors. Porque en su última partida no estuvo jugando Trashy, estaba Silence, hoy creo que está Trashy nuevamente. Y Trashy cuando puede lograr una ventaja clara en el principio del juego es cuando Boca Juniors se encuentra más fuerte. Sí, sin duda que sí, porque muchas veces esa ventaja también las capitaliza hacia el carril superior, ¿no? Hoy siempre lo tenemos a Isa Enk muy presente. Es un carrilero bastante, bastante sólido, que obviamente no está solo, está acompañado. Como bien decís, ¿no? Por cada uno de sus compañeros en los que son los rosters de ambos equipos, porque tenemos nada más, nada menos que primero a Boca Juniors Gaming, que en el carril superior lo tiene a Isa Enk, Trashy en la jungla, Lazuro en el carril central, Arctic de tirador, tu fide soporte, todo esto coacheado por Tomex. Así es, un roster muy interesante, con jugadores más que importantes, ¿no? Para ir mirando cómo van avanzando en la partida, pero por otra parte se van a estar enfrentando entonces a los cinco jugadores de Ibro Gaming, que en el carril superior tenemos a tu querido Brian Tease, a Naz en la jungla, a Carcas en el carril central y en el carril inferior, Kika como tirador, Frozen como soporte, todos ellos bajo el comando de su coach, D-Shake. Y Naz, que tipo, puede hacer muchas cosas el día de hoy porque es un jugador que más que nada te puedo llegar a decir que se demuestra que tiene nivel, sobre todo con ciertos picks. Ahora, lo llegas a denegar en el principio de la partida a Naz, le va a costar muchísimo volver, sobre todo teniendo en cuenta el equipo que tiene enfrente. Un Boca Juniors que cada ventaja que saca, le saca todo el jugo posible. Sí, sin dudas es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Boca Juniors que cuando logra ejecutar su plan de juego en los primeros minutos, se hace muy rápido todas las ventajas, domina rápidamente el mapa, no le da lugar al equipo contrario para recuperarse y cierra las partidas en tiempo. Es decir, es difícil darle vuelta a una partida a Boca porque suele sacar la ventaja y ejecutarla rápidamente. Lo difícil en un punto quizás es cómo vuelve Boca a una partida que al principio no es favorable. Eso es lo que tendrá que intentar generar Ebro de alguna manera. La verdad que sí, pero bueno, vamos a ver ya directamente lo que es la fase de selección y bloqueo de campeones porque tenemos del lado azul a Boca Juniors Gaming, del lado rojo a Ebro Gaming. ¿Quiénes son los coach? Tomex para Boca Juniors Gaming y DJ para Ebro Gaming. Ahí lo tenemos ahí, la cara de ambos coaches. Ahora tuvimos que volver un segundito, poco un problema con el Piki Bamper, no pasa absolutamente nada. Lo que decías, ¿no? Me gusta tener idea de los coaches, ¿eh? Bien parado. Ahora tenés la mente y la cara, maestra. La cara, maestra. Me encantó, ¿eh? Excelente. Pero, bueno, tenemos Boca Juniors contra Ebro. Vamos a repetirlo porque yo me quiero centrar en un carril central. Por una razón principal. Va a estar interesante ese carril central. Ya lo vimos a Carcá jugando con un jugador que tenga experiencia. Y ya vimos lo que quiso hacer y lo que casi logra también, ¿no? Estamos con Carcá que en ese carril central casi se soloquilea dos veces a Nobori. Sí, sí. La verdad que tremendo. Creo que es una gran incorporación en este sentido. Lo vi muy agresivo, que quizás es algo que le hace falta a Ebro en esos primeros minutos de juego para dominar y que justamente en esta partida contra Boca puede llegar a ser clave porque sabemos que el Azur también tiene muchísima presencia o de repente se empieza a quedar en la partida, ¿no? Y en eso puede tener mucho impacto justamente lo que puede hacer Carcá. Así es. Ya tenemos los primeros bans de la partida. Tenemos más que nada a Liglia para comenzar de Boca Juniors. No se lo quieren ver a Nas y Irelia, que para mí siempre es interesante porque no hemos visto prácticamente Irelia y la hemos visto bastante bañada aunque es directamente targeteada a ciertos jugadores. Sí, claramente es un campeón que está muy fuerte pese a que no lo veamos muy seguido y que aparte tiene ese flex, ¿no? Que puede ir al carril central, que puede ir al carril superior también. Lo hemos visto de buena manera en cada una de las partidas en las que participó. Pero, bueno, vamos a tener el bloqueo a Skarner también que si bien habíamos dicho recibió un pequeño nerfeo, lo cierto es que sigue estando muy fuerte. Sí, es como el 11.3, el nerfeo a Liglia. Sí, o sea, no te cambia demasiado. Teníamos, ¿no? Rell, que también me parece uno de los mejores soportes en este momento. Y del otro lado, Camille y Serafín. Como bien decías, primer pick de Nidalee para el equipo de Boca Juniors. Me gusta esto. Un jungla agresivo para Trashy. Interesante. Y ahí tenemos, por otra parte, la respuesta de ese Gragas que, flexiando por ahora, puede ir a cualquier lado, puede ir a la jungla en las manos de Nas, puede ir incluso como soporte para Frozen, lo hemos visto en varias oportunidades, puede ir al carril superior también. Pero, bueno, se nos empieza a definir un poco la cosa, hasta por ahí no más, porque Jarvan también hemos tenido en el rol de soporte. Me interesa mucho, sobre todo Frozen, creo que lo pudo usar más que bien a este Jarvan cuarto. Hay que tener en cuenta que, como bien decís, son dos flex muy fuertes lo que acaba de elegir el equipo de Ibero, tanto este Gragas como el Jarvan. Nos muestran el Atrox y lo termina asegurando. Va a ir en manos de Issaín, creo yo, y no lo veo a Lazur con este Kazadín. Lo llega a sacar y se descontrola un poco la situación. Sería bastante interesante, pero nos vamos a quedar con las ganas. Y sí, nos vamos a ir con ese Asir, que sabemos que es un campeón muy clave justamente para el disengage, con esa división imperial, e incluso para descolocar a alguno que esté medio mal posicionado, y meterlo en el medio del conflicto. Carcas que va a estar yendo con ese Víctor. Víctor, que en líneas generales sabemos que aguanta bastante bien la fase de líneas, tiene que jugar al escalado, pero hace el juego medio, juego tardío, muchísimo daño en área, muy peligroso. Me gusta mucho, de igual forma, la composición que está buscando Ibero, ¿no? Hay mucho daño en área, hay muchísima oportunidad para intentar hacer un bombo combo entre todos estos jugadores, ¿no? Definitiva de nada, seguida rápidamente por la de Carcas y Brian Deese. Bueno, que no sabemos si va a quedar en manos de Brian Deese ese Gragas. Finalmente tenemos band de Tresh, no se lo quieren ver a Tuffy, que ha hecho locuras con ese personaje. Sí, sin dudas, Tuffy quizás uno de los jugadores más importantes para un Boca Juniors, que a veces le cuesta encontrar las entradas. Tuffy, que es muy buen generador de esas situaciones, y bueno, Tresh quizás uno de los soportes playmakers por excelencia, anulado en esta partida. Tenemos libre todavía a Rakan igual. Tenemos libre el carril inferior en general, ¿no? Sí. No han visto muchos bands, más que estos Tresh, ahora hay Kaelin que van a venir ahora mismo. Kaelin que recibió un pequeño buff en este último parche, y puede que la veamos un poco más en lo que es esta Liga Master Flow. Blizzcrank va a tronar sacando este equipo de Ibro. Sí, lo había llevado Tuffy, el Blizzcrank. Estuvo bastante bien, realmente quizás un pick no habitual, que no solemos ver muy seguido, pero es molesto. En fase de línea, si vos querés sacar por ahí la ventaja, incluso a veces Hika, que lleva mucho la Mifortune, que la tiene open todavía, podría estar disponible. Un campeón sin movilidad quizás estar penalizado, y que tiene que sacar la ventaja en el juego temprano, no en la fase de líneas, estar penalizado en el posicionamiento y en la agresividad por un Blizzcrank puede ser complicado. Ahora, ¿qué puede tronar seleccionando Hika en este momento? Porque nos muestra la cena, y fue lo que termina cerrando. Me sorprende que no haya buscado más, los picks que son más comunes de él, y buscar tanto esta cena que necesita el escalado, sí o sí. Es posible que tengamos un Fasting Senna, teniendo en cuenta que no han demostrado lo que es el soporte del equipo de Ibro Gaming. Y Boca Juniors parece, y me gusta mucho, a Felios para Arctic. Sí, realmente a Felios, que es un trinador con muchísimo daño, como desventaja la poca movilidad, pero bueno, lo va a tener Tufi al lado, de todas maneras, vamos a ver cuál va a ser la selección. Finalmente mostraba a la Leona, ahora rotaba hacia ese Bardo. Bardo que hemos visto, creo que uno solo, hasta ahora. Recuerdo un solo Bardo. Sí, creo que hemos tenido uno solo. No ha tenido mucho éxito, me gusta más esa selección de Alistar, que por ahí es una de las mejores opciones cuando no tenés disponible a la Rel o a la Leona. Bueno, finalmente va a ser Leona. Me parece la compañía ideal, quizás parece a Felios cuando no tenés disponible al Tresh. Además, bueno, buscás un iniciador nato, tenés una Leona, me parece un pick excelente, pero el conjunto se me dice. Y veremos qué cierra el equipo de Ebro, porque hay muchas posibilidades todavía. No sabemos si Nace va a quedar con este Harvan, no sabemos si Braden Dice va a quedar con este Gragas, no sabemos qué va a ir para Frozen, termina cerrando el Zion, que va a terminar en manos de quién, si no Brian Dice, seguro. Ah, es que si no se lo dan a Brian Dice. Es que no, si no es para pagar todo. Se lo tenés que dar a Brian Dice, se lo tenés que dar a Brian Dice. No lo están cambiando, me están poniendo... Ahí está, ahí está, son muy pacientes, Román, también dale tiempo a los chicos, es miércoles recién, primera partida del día, chill. Yo lo quiero ver a Brian Dice con él. Lo volvieron a cambio, me van a voler locos, muchachos. Se están escuchando. Yo quiero el Zion en manos de Brian Dice. Y es que sería raro ver otra cosa, pero bueno, todavía nos quedan unos segundos más por delante. Si nos vamos a lo lógico, tiene más sentido enviar este Zion al carril inferior, por el combo que tenés con la cena, por cómo podés hacer el Fasting Sena mucho más fácil. También hay que tener en cuenta que ese abrazo a las sombras funciona muy bien en combo junto con el Zion, así que el carril inferior funciona y va a funcionar más que bien, es lo que termina cerrando. Me lastima el corazón no ver a Brian Dice con Zion, pero va a tener un Gragas en el cual tiene que mostrar un nivel interesante, sin dudas. Sí, Gragas que como siempre decimos, es un arma de doble filo, ¿no? En las definitivas hemos tenido cosas muy, muy buenas y cosas que es mejor olvidar directamente. Te pueden complicar muchísimo las cosas. Un mal tonel explosivo te puede detonar una pelea de equipos, literalmente. Imagínate que tirás un tonel explosivo y te dejas al lado a Atrox o a cualquiera de los personajes fuertes que tiene este equipo de Boca Juniors. Una definitiva que... Un NAR. Bueno, que no lo tiene el NAR Boca Juniors el día de hoy, pero es una posibilidad también, ¿no? Una definitiva que... Recordos de Vietnam. Una definitiva que te puede complicar, sin duda. Sin dudas que sí. En estas partidas, pero bueno, es interesante lo que podemos llegar a ver y bueno, si quieren recordar lo que fue ese Gragas, recuerden que todas las semanas en el On Demand de Flow podrán encontrar el informativo de la Liga Master Flow con los mejores momentos, los killers y mucho más contenido solo por Flow. Aparte, lo hace aquí mi compañera Lady Mufa con Cotser, que les quedan tremendos. Sí, la verdad que sí, es una cosa imperdible. Pero bueno, volviendo a la partida, a lo que vamos a tener ahora en este primer juego de la primera jornada de la semana. Del primer día de la semana. Interesante. Interesante porque, te digo, a mí los Zion me gustaron más en el carril inferior, en líneas generales, que en el carril superior. Sentí que en el carril superior quizás no tenían del todo el efecto que tenían que generar en la partida. Muchas definitivas erradas por ahí. Y por otra parte, en el carril inferior, tenían más facilidad para generar presión o generar diferencia. Así es, pero sí, va a quedar en el carril inferior en esta partida. Y en carril superior, vamos a tener a este, gragas en manos de Brian Dees. Y hablando de Brian Dees, tenemos Player to Watch para esta partida, presentado por Philips OneBlade. Dale un bus a tu gorba con OneBlade. Recorta, perfila y afeita, que le hemos más que bien afeitado ahí al Brian Dees, con un KDA de 2.0, un CS por minuto de 7.2 y un gol por minuto de 354. Sí, realmente va a ser para verlo justamente en esta partida, a Brian Dees, porque bueno, es un duelo importante. Va a estar con ese gragas que decimos que puede generar la excelencia en una pelea de equipos o la puede terminar de destrozar en contra de su equipo. Y por otra parte, más allá de las peleas de equipos en particular, la fase de líneas la va a tener contra un Insade Inc, que sabemos que es una de las claves para Boca justamente, que es un jugador muy bueno mecánicamente, muy agresivo, muy atento al mapa también. No es que no rote, pero suele priorizar mucho la ventaja y la adhesión en ese carril superior, así que va a estar complicada la cosa. Sin duda, es una partida que tiene que ser buena, así o sí, para Brian Dees, no solo por qué tiene enfrente, sino por lo que quiere lograr este equipo de Ebro, que es sin duda la victoria y entrada a playoff, lo cual no es tarea fácil, pero no es imposible para este equipo de Ebro. Me interesa también ver un poco el carril inferior, a Jika con esa escena que como vos decías recién, no es quizás de los picks con los que solemos verlo, lo vimos muy bien con Mi Fortune, lo vimos muy bien con Kaisa, lo vimos muy bien con Zaya también. La escena, quizás la demora a veces que tiene el escalado puede ser complicado, si es Fast Incena se va a acelerar un poco esto. Yo creo que sí, con el Zion. Yo creo que tendría que ser una Fast Incena con el Zion, y aparte es lo que estuvimos viendo últimamente, todas las escenas que vimos, fueron Fast Incena, como que volvió un poco al ruedo, después de haber estado desaparecida durante unas semanas al principio. De todas maneras, no quita que el escalado siga siendo un poco lento. Aphelios también tiene que jugar al escalado, así que en ese sentido quizás no tengamos muchos problemas en el carril inferior. Y un Zion que puede aportar mucho a lo que es la presión. Hay que ver si hacen el combo también de empujar el súbito con el abrazo de las sombras, que sería clave que la otra vez tuvimos. Zena y Zion y no lo estaban utilizando. Y es bastante molesto para Linear. Además, teniendo en cuenta que Aphelios es un personaje inmóvil, no tiene una forma correcta de escaparse del abrazo de las sombras sobre el súbito, así que podría llegar a una ventaja muy interesante. Pasa que también del otro lado tenés una Leona. Y una Leona, al momento que te ve iniciar mal, te va a buscar destrozar. Sí, sin dudas que sí. Ahora, nosotros ya decimos más o menos qué pensamos. Quiero ver qué piensa el público de esta partida y quién cree que va a ganar con un 67% para Boca Juniors y un 33% que creen en Ibro Gaming. Sí, así es. Lo importante es creer. Y comprometerse por algo, ¿no? Después vamos a ver lo que pasa. 33% por los Leones. Así es, vamos a ver qué pasa en la grieta. Pero bueno, un Boca Juniors que viene muy bien por momentos, por otros no tanto. Un libro que lo veo mejor en los últimos días, de todas maneras. La verdad que sí, sí. Con un draft que es complicado, pero que si está bien ejecutado puede salir muy bien. Pero yo te iba a decir, porque a pesar de verlos mejor en el draft, también los veo mejor en la partida, mucho más ordenados. Sí, sí, claro que sí. Eso lo vamos a ver ahora mismo porque tenemos partida. Vamos a comenzar con esta jornada de la Liga Master Flow. ¿Qué tienen en esta primera partida? Nada más ni nada menos que a Boca Juniors Gaming del lado azul. Y del lado rojo, superior y derecho de sus pantallas, tenemos a Los Leones. Tenemos a Ibro Gaming. Y ahora sí, arranca. Entonces, el juego y veremos con qué nos sorprenden. Ya nos sorprendieron bastante, ¿no? Esta Fasting Senna para Jika, que confirmamos. Es Fasting Senna porque ha tenido que ir con la OZ de parte del jugador de Ibro Gaming. Y Boca Juniors que también, ahí se saluda en Frozen y Tufi. Tufi que va a ganar hoy. Hoy quiere jugar a ganar 100%. Es una partida importante para Boca Juniors. Creo que todas las que le quedan a Boca son importantes, teniendo en cuenta su posición en la tabla general. Esas seis victorias y nueve derrotas que todavía lo ponen en lo que es un puesto en playoff, pero no por mucho. Sí, están ajustados, son fechas importantes y quizás tienen que aprovechar lo más posible en estas partidas que son, de alguna manera, algo más accesibles que otros rivales que ya están más por encima en la tabla, ¿no? Me gusta ese bloque de tres que tenemos en lo que es el carril superior, tanto con Nas, Brian Deez y Carcas, que aprovechan e intentar buscar un poco de división de manera agresiva y sabiendo que finalmente va a comenzar lo que es el bufo rojo. Este Tragic con la Nidalee. Quiero ver a Tragic con esta Nidalee. Es un personaje, personalmente, de mis favoritos en la jungla y que puede causar una diferencia enorme en esta partida. Sin embargo, a mí me da miedo el combo que puede llegar a tener este equipo de Ibro Gaming. Es que es un combo muy peligroso para las peleas de equipo. Sabemos que el cataclismo puede ser muy clave. Te va a forzar algún hechizo de invocador, por lo menos para Artic, que no va a poder salir de otra manera si lo llegan a enganchar ahí en el medio. Pero bueno, arranca bastante agresivo ya el carril inferior, te digo, Román. Hachazo para el piso rápidamente de Frozen para asegurarse lo que eran los primeros tres súbditos de la partida. Y por sobre todo, también buscar un poco de daño en este juego temprano. Sobre todo a Artic, que no tiene forma de escaparse de lo que está intentando hacer Frozen al principio de la partida. Tufi, que sufría un poco de daño de más de parte de esta escena y este Gika, que está jugando un poco lo que esperábamos este Sion junto con la escena, buscando la agresividad al principio del juego, rugeando lo que es el level 2 para intentar hacer lo antes posible el combo. Sí, así es. Sabemos que le aporta mucho ese Sion a lo que es la limpieza de oleadas. Por lo menos así lo está haciendo. Pero también hay otro factor importante. Hay mucho sustain en la línea de la mano de esa escena. Así que los tradeos por ahí que no terminan de eliminar ni de gastar ningún hechizo invocador le van a terminar saliendo bastante bien en este sentido. Por otra parte, Artic está llevando Conqueror, así que también va a poder por ahí generar tradeos largos para bloquear la runa y curarse un poquito en el medio. Pero por ahora viene apretando mucho la botlane de Ibro con Gika y con Frozen. Es lo que tienen que hacer. Veamos si lo pueden capitalizar. Tienen que tener cuidado con la visión también porque sabemos que la Niali se mueve muy rápido por la jungla. Tienen facilidad justamente para gankear. Así que esto hay que tener cuidado. Igual estos primeros niveles pueden jugar de esta forma al equipo de Ibro, sabiendo que tenían ya del otro lado Bastard Trashy, está muy cerca su jungla. Así que esta agresividad la pueden aprovechar más que bien y sobre todo para darle unos súbditos al principio de la partida. Que ahora Boca es el que tiene la ventaja de nivel en este carril inferior. Y vamos a tener mucho la mirada en este carril inferior. Principalmente porque en el carril central tenemos a Sir contra Víctor, que no se van a pelear. No creo que se veamos ahí un uno contra uno interesante de parte de este Carcas, que le gusta pelearse mucho al principio de la partida, pero que está llegando ahora es Nas a este carril inferior. Y lo obliga a gastar el destello rápidamente a Tufi. Sí, es que lo vio cuando ya lo tenía encima prácticamente, ¿no? Y no quería tampoco dejar a Artic solo entre medio de Hicke y Frozen, porque podía ser bastante complicado. Así que termina utilizando ese destello rápidamente como para no quedar en una peor posición. Y en el carril superior bastante intercambio, ¿no? Tufi que va a recibir mucho daño también en el medio. Saben que sigue castigando y la realidad de súbditos que hace lo propio. Me gusta mucho este Isaén que agresivo, que aprovecha más que bien lo que ha hecho en este carril superior. Tragic se va a dar una pasada. Cuidado que le pegaba a la jabalina. ¡Ay, ay, ay, Brian Diss! ¡Ay, no! ¡Va a intentar recalear, pero no me parece que lo va a poder lograr! Tragic está más que preparado. Y cuando Isaén llegue con los súbditos a ese carril superior, me parece que va a intentar buscar el asesinato. Destello de parte de Isaén, que no lograba conectar con Brian Diss, pero su vida había durado ya demasiado. Primera sangre para este Tragic. Está Nas, como bien decís, pero no va a buscar la pelea. No le conviene la pelea contra Tragic en este momento. Falla lo que es el combo con el estandarte de Masiano. Y Nas, que no puede lograr nada, pero esa primera sangre en manos de Tragic, que fue más que correcta una Nidalee que peleó, buscó y encontró. Sí, sin dudas, Tragic, haciendo lo que sabemos, que le sale muy bien durante esos primeros minutos de juego, justamente que es tener mucha presencia alrededor de Isaén también, que suele sacar ventaja de esto, que ya había presionado en la línea también. Lo deja por ahí a Brian Diss un poco complicado, ¿no? También el uso del maná a veces es un condicionante a la hora de presionar la línea. Problema que Isaén no va a tener con ese Atrox. Y por otra parte, bueno, un Brian Diss que esquivó como pudo, ¿no? Pero no llegó. Y, a ver, duró mucho más de lo que tuvo que haber durado en ese carril superior. Estaba en nada de vida. Le sacó mucha ventaja al principio de la partida a Isaén. Y ahora un Brian Diss que, sin duda, va a comenzar a tener problemas Tragic. Lo terminaba viendo en lo que era la visión de parte de este equipo de Ibro, que saben que tienen al jungler rival en el carril inferior. Y no van a arriesgar de más. Hay que tener en cuenta que tanto Higa como Frozen todavía van a seguir buscando el escalado. Me parece que están un poquito adelante de más. Y Nass está cerca. Cuidado que Frozen está obligado a gastar el destello. Nass, que está llegando a este carril inferior. El que está problema ahora mismo es Atic. Pero Frozen también está bajísimo de vida. Le van a meter daño a Tuffy. Lo van a intentar asegurar. Pero el daño de Boca es tremendo. Y se lo van a terminar llevando a Nass. Asesinato doble en manos de este Arquic. Y Higa, que se va a querer intentar asegurar un asesinato ante Tuffy, pero no lo veo posible. Y Tragic le ventía también mucho daño. Lo propio a esta escena. Qué complicado es el carril inferior para Ebro, ¿no? Una jugada que sale muy bien para Boca Juniors. Sí, realmente le sale muy, muy bien a Boca Juniors. Bueno, vuelve Frozen con la teleportación. Pero quizás un exceso, ¿no? Porque era un intercambio que había quedado parejo en un punto. Y Nass siguió insistiendo. Pero recibieron y me parece que subestimaron un poco el daño que podían llegar a tener. Y lo que podía aguantar justamente Tuffy con esa Leona que aguantó y tanqueó bastante y quedó muy libre, Artic. Me parece que sí. Ahora Nass estaba peleando contra G. Por lo que era ese escurridizo. Va en manos de la Nidalee. Y hablando de la Nidalee, vamos a repasar lo que fue la primera sangre presentada por BGH. La TV oficial de la Liga Master Flow. Y me entendí que, la verdad, mucho no podía hacer. No, no. De hecho, creo que hizo lo mejor posible en esa situación donde ya había recibido mucho daño. Quizás era esquivar la primera lanza que recibió. Pero, bueno, le fuerza al destello Isagenk también. Le fuerza al destello Atragi. De alguna forma le termina saliendo bien. Intentó acercarse a un Nass que estaba lejos, de todas maneras. Y que aparte tampoco tenía con qué responder contra un Tragi que ya viene muy bien en la partida. Y esto puede ser un problema porque sabemos que Jarvan necesita sacar ventaja en los primeros niveles del juego. Ay, Carcás. Que lo van a tener buscando en este carril central. Le esquiva rápidamente lo que era la espada de Zayn y de Tufi. Y tenían que gastar el destello sí o sí. Pero cuidado que casi se lo atrenavamos solo killiando a Alassur en ese carril central. Es que Carcás se hace locuras. Carcás quiere buscar sí o sí la pelea. Es un victor. No le importa nada. Sí, realmente es un jugador muy agresivo. Lo está demostrando. Está penalizando mucho a Alassur para mantener la oleada justamente también. Pero como vos decías al principio, quizás algún que otro intercambio. No va a pasar a mayores. Por ahora, por lo menos en ese carril central. Ambos necesitan el escalado. Así que van a esperar un poco. Y bueno, casi casi en ese carril central. Bueno, Carcás que no va a tener el destello disponible. Dentro de poco lo va a recuperar Alassur. Y esto puede llegar a ser una nueva visita a ese carril central porque Carcás no tiene movilidad. Ahora, yo quiero ver cuándo van a visitar lo que va a ser el dragón, ¿no? Porque ya tenemos el primer dragón de las partidas, Dragón de los Vientos. Y tiene bastante bien seteada el equipo de Boca Juniors. La visión para aprovechar y sacarlo lo antes posible. Además, la presión que están ejerciendo tanto Artic como Tuffy, que lo complican un montonazo a Jika. Lo dejan en un cuarto de vida. Artic que va más que agresivo en este Aferios. El problema es que está el Carcás de mediodía ya completo por un Aferios que va a pegar bastante en lo que es este principio de la partida, complicando mucho a Jika y a Brian Deese. Aunque la ventaja en oro creo que está en este momento a favor del equipo de Ibro Gaming en lo que es en el carril inferior. En los demás es otra historia, pero en este carril inferior creo que la ventaja sigue para el equipo de Ibro. Sí, es posible por la diferencia de últimos golpes en un punto. Pero los asesinatos me parece que te van a terminar balanceando para el lado de un Boca Juniors que viene muy bien porque la ventaja la termina cosechando Artic en esa pelea en el carril inferior. El mejor escenario posible para Boca. Los dos asesinatos por un Aferios que sabemos que tiene que jugar al escalado, pero que este tipo de situaciones le favorecen justamente una presión mucho más temprana. Ojo porque va a llegar Nas también. Se está sacando Nas a este carril inferior y ahora Tufi puede que esté en problemas. Excelente la definitiva que termina agarrando a dos rivales, pero el daño de Artic es tremendo y el asesinato que va en manos de Gica rápidamente. Asesinato doble para el carrilero de parte de los Leones. Shotdown que puede sacar también ante Artic y una jugada más que buena para este Ibro que busca dar vuelta a lo que era un early game un poco malo para este carril inferior cuando Carcass que se va a tener que escapar. Contra Lazur puede ser, contra Lazur y Trashy no hay oportunidad. No, sin dudas que no. Los carriles superiores que no tenían teleportación igualmente para colaborar. Acá lo importante también es que logran sacar a Nas de la situación. Logra justamente Boca Juniors la presencia y la visión sobre ese objetivo de Dragón. Que dicho sea de paso, hace cinco minutos que está ahí el Dragón y nadie lo hace. Está esperando que lo vayan a visitar. Y este carril inferior que decíamos, no llegó muy rápido Nas, la definitiva que fue más que correcta y fue correctísima la verdad. Y lo que es esa definitiva, Nas agarra a dos de sus rivales pero Artic tiene el daño suficiente como para derribarlo de igual forma. Me gustó mucho eso de Boca Juniors de igual forma, pero el problema es que tenías a un Hika pegando un montonazo y un asesinato doble, como bien decís, bien posicionado y un asesinato doble en una escena que es algo que no querés teniendo en cuenta que tenía cierta ventaja en ese carril inferior y ahora prácticamente está cerrada, están igualados. Sí, le sirve bastante para recuperar esto a Ibro. Veremos cómo lo puede capitalizar. Fíjate que Nas está haciendo ese heraldo, no lo están viendo. Tufi está en el carril central muy cerca de un Carcas que no tiene destello. Vamos a ver, porque Carcas puede que esté en problemas. Tiene Trashy también, lo van a encerrar. Y cae Trashy también. Cuidado que Carcas le van a dar con de todo. Definitiva del Azur también por si hacía falta Carcas que está en problemas constantes. No te puedo creer, se está escapando el muchacho. Se nos va Carcas, se nos va este Víctor. Se está yendo Carcas finalmente. Lo va a ayudar Nas. Carcas que se salva. Increíble. Tres en ese carril. Fue para la definitiva de parte de Tufi también que lo quería agarrar este Víctor, pero no lo termina agarrando tampoco. Falla la definitiva. El soporte de Boca Juniors y Carcas se escapa. ¿Destello para qué, no? Se va. No lo necesita. Increíble. El heraldo que termina yendo en manos del equipo de Ibro, pero el primer dragón de la partida que hacía rato que estaba ahí preparado va a ir en manos del conjunto Ceneice. Tremendo el escape de Carcas. Impresionante. Tufi que se está acercando peligrosamente. Están Frozen y Hika en la neblina. Trashy que se va a terminar de hacer ese dragón igualmente sin problemas. Estaban soñando correctamente los muchachos del carril inferior de Boca Juniors. No sé cómo se logra escapar realmente Carcas ahí de muy buena manera. Estaba Trashy, estaba, perdón, Nass igualmente cerca, ¿no? Pero tampoco podía ser demasiado porque estaba con el heraldo encima. Lo logró hacer muy bien. Yo, honestamente, cuando vi que lo encerraba así, lo veía muerto. Yo lo veía muerto. Pero... No. Increíble. La verdad que este Víctor, aparte de Carcas, que comienza de manera más que correcta, lo obligó a gastar muchísimos recursos aparte del equipo de Boca Juniors, ¿no? Definitiva de Tufi, definitiva de Lazur también. No hubo destellos aparte de ninguno de los dos equipos, pero sí lo que vamos a dar ahora, que lo van a ir a buscar a Lazur. Finalmente se escapa gracias al soldado y no pasa mayores. Lo que sí, este heraldo de la grieta va a caer en el carril central, asegurando algunas placas tanto para este Víctor como para este Harwan. Sí, quizás el cataclismo por parte de Nass hacia un Asir, no sé si tiene mucho sentido, en verdad, porque se puede salir con mucha facilidad. La idea ahora me parece es sacarlo de la línea para poder aprovechar un poco de las placas, pero siento que se podía hacer de otra manera sin gastar un recurso que es más que importante, justamente a la hora de plantear las peleas de equipo. De todas formas, no tenemos ni Dragón ni Heraldo en este momento para generar la pelea. Lo único que había era limpiar un poco ese carril central, así que si esa fue la idea, bueno, más o menos se pudo hacer. Ahora, detalle interesante que propones porque hay varios jugadores que se pueden escapar fácil de lo que es la definitiva de la parte de Nass. El salto de la Nia Lee, el dash de parte de Isa Enk y Artic y Tufi son los dos objetivos principales que vas a tener con ese... Tufi no lo querés tener adentro de un cataclismo, realmente. Y la verdad que no, no lo querés tener adentro. salvo para impedir que vaya a hacerle pila a Artic de alguna manera, puede llegar a andar. Pero no más que eso, el objetivo clave para ese cataclismo es Artic. Sin duda, vamos a ver porque este carril inferior está recibiendo una visita aparte de Harlan, Nass, que quizás va a buscar, no sé si lo que puede llegar a ser un asesinato, o está muy bien posicionado el conjunto Ceneice, está un poco lejos Trashy todavía que puede caer en cualquier momento en este carril inferior, Giga, que ya pega bastante y lo jarrasea un montonazo a lo que es este Artic de parte del equipo de Boca Juniors, este carril inferior que no para de ver agresividad de parte de los jugadores de Ibro Gaming y ahora Ibro que va a intentar buscar mínimo una placa en este carril inferior, pero Trashy ya se está acercando, Nass que está disponible, lo terminan viendo gracias a esa sentinela que tenía el equipo de Boca Juniors y ahora sí, Batufi con la espada del cine, la llamará Solar que quema como mil soles y se lo termina agarrando a Giga, pero el daño que es terrible, de parte de este Trashy se lleva el shutdown a manos de esta Nidalee, cae también rápidamente lo que era el jugador Nass y el que está en problemas ahora es Frozen, pero es un Saiyan, no es tan fácil de matar, sobre todo teniendo en cuenta que ya tenía completada lo que era la ceniza de Gami y el comienzo de lo que es la cota de espinas, la bestia espinosa y Boca Juniors que va a seguir proponiendo, me parece que va a querer seguir proponiendo en este carril inferior lo que está en problemas es Frozen, le está yendo Trashy con de todo, no me digas que también se va a escapar la definitiva de parte de Giga para salvar a su compañero Frozen que está en nada de vida, Trashy se lleva el asesinato finalmente y otra kill para el equipo de Boca Juniors y este conjunto ceniza que está bastante fuerte en esta partida, un Trashy muy activo, muy fuerte y un asesinato en manos de esta Nidalee, un carril inferior complicado. Un asesinato más para un Trashy que viene muy bien en la partida realmente, un as que no se termina de encontrar con ese Jarvan cuarto me parece la utilización del recurso del cataclismo en el carril central para mí había sido un error y error que se termina pagando caro porque si bien estuvo muchísimo tiempo en ese carril inferior tampoco tuvo el cataclismo en el momento que quizás Arctic estaba un poco desposicionado, estaba un poco más accesible de alguna forma y el hecho de que nadie le haya podido llegar a Arctic lo termina dejando como quería, fíjate el daño como lo mete. Y es que Arctic el problema que tiene es que está muy lejos de los que están buscando asesinarlo y entonces pegó completamente gratis, sí, después Trashy tuvo que estirar muchísimo en lo que es en el carril inferior para intentar asegurarse finalmente lo que era el daño y el asesinato ante Frozen que aguantó un montonazo de igual forma un poco también gracias a Hika y un poco también gracias a que este Zion gracias a lo que están haciendo lo que es esta Fasting Cena está bastante bien buildeado para lo que es este momento de la partida sin embargo hay mucho daño del equipo de Boca Juniors en su mayoría en manos tanto de Arctic como de Trashy que ahora que lo veo a Trashy creo que ha hecho algo que me puso muy feliz. Tenemos Piedra Lunar en manos de esta Nidalee un build que no es tan común y sin embargo funciona muy bien intentando usarla más de un rol que todavía buscas el daño pero también soporteas bastante a tu equipo y ¿sabes con qué va muy bien esa Piedra Lunar? Déjame adivinar te lo voy a dejar decir a vos porque sé que te hace feliz el báculo del agua fluyente de los mejores ítems que hay en este momento de la meta y que se lo va a terminar haciendo finalmente este Trashy un combo más que bueno sobre todo teniendo en cuenta el equipo que tiene porque es un combo bueno como tenés un Aphelios 4-1-2 en el minuto 15 de la partida digamos y que también hay muchas curaciones también el AP que te da finalmente ese báculo del agua fluyente lo beneficia tanto a Trashy como a Lazur así que y como a Arctic perdón así que me gusta mucho lo que podemos ver en este carril inferior y gracias a esta Nidalee que es tremendo si realmente sabemos que es una buena selección en las manos de Trashy la Nidalee que la eligió con mucha seguridad no fue el primer pick recordemos fue lo que aseguraron también y por otra parte algo que no estamos comentando mucho el carril superior porque no están teniendo muchas intervenciones en peleas ni está haciendo el eje para los junglas pero fíjate la diferencia de últimos golpes que está teniendo Issa Eng a su favor en este momento la verdad que sí es enorme 158 a 115 en el carril superior un poco lo esperamos porque es un jugador muy agresivo Issa Eng buscó sacar de línea en más de un momento a Brian Andiss y por lo que hemos visto lo está logrando cuidado que Nassie y Frozen se van a terminar encontrando con tres jugadores de parte del equipo de Boca Juniors y tanto Hika como sus compañeros se van a tener que retirar porque el dragón de las montañas está disponible y me parece que no lo va a querer buscar para nada este equipo de Ibro y Boca Juniors que se puede llevar ya a su segundo dragón de la partida me parece sin pelea porque no sé si sos Nass en este momento teniendo en cuenta que tenés un déficit de dos niveles en contra de este trashy y donde es de Atufi también es que no tenés oportunidad si sos Nass si lo buscás robar en este momento es un riesgo enorme que no vale la pena y el dragón de las montañas que va en manos finalmente de este equipo de Boca Juniors tendremos grieta de los océanos sí, la verdad es que complicado para Nass la partida en este momento porque Sarban Cuarto necesita sacar la ventaja en el juego temprano en el juego medio está bien después puede llegar a conectar ese cataclismo pero cada vez está más difícil que lo logre hacer sobre un Ertik que al que no le va a durar nada si se le tira encima también esta es la realidad está pegando demasiado verdaderamente y ni que hablemos cuando se sume Isaénk a las peleas de equipo creo que la clave quizás para Ibro en este momento es el farmeo un poco para recuperarse de una línea que al comienzo no fue tan buena la fase de líneas que no fue tan buena y por otra parte buena conexión de las definitivas a la hora de las peleas de equipo sabemos que con ese Zion Frozen puede iniciar muy bien el daño de Carcas no hay que subestimarlo tampoco y ya vimos que Hika estaba golpeando fuerte la verdad que sí Hika que va a ser una de las fuentes principales de daño para este equipo de Ibro pero hay que tener en cuenta que este carril inferior no para de recibir visitas de Trashy y esto Nas lo sabe que ya estaba disponible para el enfrentamiento Carcas que va a rotar también en el carril central Trashy que puede que tenga problemas ahora mismo pero está bastante bien posicionado su equipo para ayudarlo y Carcas que de una te escapas de dos no asesinato en manos de Arctic nuevamente este Arctic que no para de sacar kills y va a ser un problema enorme para el conjunto de los leones es que bueno fue muy clave la definitiva por parte del Azur que no lo dejó escapar a Carcas Carcas que quedó separado del resto del equipo y que es una de sus fuentes de daño principales en este momento me parece que por ahí anduvo la cosa o anduvo el problema el Azur muy rápido de todas maneras sabemos que es un jugador muy rápido para detectar los desposicionamientos y cobrarlos caro y un Boca que está jugando alrededor de su clave en este momento que es Arctic y ojo porque hay abrazo de las sombras pero no va a pasar a mayores porque queda muy detrás de la torreta Arctic sin ningún tipo de problema se va a desarmar ahora esa ofensiva en el carril inferior porque lo tienen que respetar mucho a este Afelios que está castigando que está golpeando muchísimo lo van a iniciar directamente a Tuffy y queda solo pero fíjate que lo que aguanta está en el medio del cataclismo recibe daño de tres jugadores también va a terminar cayendo a mano finalmente vamos a ver a mano de quien termina cayendo a mano de Jika gasta la definitiva va a llegar Isain también el doble de teleportación ojo muchísimo daño llega el abrazo hay teleportación también por parte de Ibro el cañón de las sombras que conecta bastante daño y Isain que aguanta lo que no está escrito queda en el medio también ojo ahí porque lo van a terminar eliminando a manos de Brian Tiss y ahora sí algo de ventaja que logra sacar Ibro de una pelea que se hizo muy muy extensa y donde se gastaron todos los recursos disponibles a ver aguantó un montonazo Tuffy y Isain que llegaba intentando quizás buscar un asesinato rápido pero no lo puede concretar y esto también habla de lo bien posicionado que estaba este equipo de Ibro que se pudieron asegurar esos dos kills que son más que importantes sobre todo teniendo en cuenta que Brian Tiss tuvo que rotar sí o sí a este carril inferior pero finalmente no termina aportando mucho lo que era la pelea y lo que sí y esto me parece más que correcto sacó ese asesinato que lo estaba necesitando porque Isain sigue con una ventaja clara en últimos golpes y yo lo quiero mencionar esto Trashy tiene el báculo del agua fluyente esto es un día ya arranqué bien la semana me alegro que seas feliz con tan poco Román está muy bien es la clave de la felicidad justamente y la clave de la felicidad para Boca también porque fíjate lo bien que está Trashy en esta partida y cómo sirve para asistir también a un arte que está aguantando muchísimo no solamente de la mano de ese Conqueror en sus runas sino también de un Trashy que lo puede sostener con curaciones también en el medio más allá de todo el PEL que le está haciendo Tuffy que lo veíamos aguantando una barbaridad recién complicada la cosa para Ibro pero todavía se puede no se demostró recién en esa pelea de equipos de recién que si las cosas se arman con coordinación puede llegar a andar bastante bien me gustaría ver la conexión de una definitiva por parte de Frozen y que el resto del equipo logre sacar alguna ventaja de esa cantidad enorme de control de masas que aporta un Zion la verdad que sí a mí me gustaría ver si es posible la cantidad de almas que tiene Hika en este momento de la partida porque ya cayó lo que es esta torreta del carril inferior y un Hika que se le va a complicar a partir de ahora sacar almas tiene 80 en este momento bueno mientras tanto también Naske lo está acompañando a su tirador en ese carril superior para intentar robar lo que era ese bufo azul y ahora mismo Boca Juniors que va a seguir pujeando este carril inferior segunda torreta que van a poder sacar van a querer sacar inhibidor prácticamente si puede seguir pujando Artic porque pega un montonazo tiene también lo que es este uy cuidado que venía rabiamente con la definitiva Frozen lo terminan levantando Artic la definitiva de Brian Deez que lo termina salvando este afilios no te la puedo creer Artic que está muy bien parado y este asesinato que va en manos de Trash y cae Brian Deez no te lo puedo es que los gragas son difíciles eh son difíciles primero inhibidor de la partida que va a caer a favor del equipo de Boca Juniors a ver la definitiva rápidamente de Nas prenderá asegurarte el asesinato ante Artic pero no puede ser Artic pega un montonazo y el que se lleva la kill finalmente Scarca que llega a poner Rodra en este carril inferior pero me parece que no lo va a poder lograr porque venía la definitiva también de parte del azul el que está en problemas es Carcas Fraunzen también exterminio rápido para el equipo de Boca Juniors que se asegura no solo este inhibidor sino que 5 asesinatos que problema para Ibro que problema que problema lo que acaba de pasar porque estaban muy cerca de eliminarlo Artic que lo termina eliminando pero muy posteriormente de lo que se podría haber logrado lo termina salvando ahora y antes con la definitiva Artic que respira un poco más logra meter más dinero también y cuando lo eliminan aparece el otro problema que va a tener Hidro en esta partida que es justamente ese asir que ya ahora con la itemización empieza a pegar un poco más ya a minuto 23 de la partida logra llevarse el tercer dragón a parte de Boca Juniors y este es el escenario buscado para los anaises también el escenario donde ellos logran la ventaja logran la ejecución de su composición y que a partir de acá solamente es seguir jugando y que todo esto comenzó por una definitiva mala de Brian D el efecto mariposa que pasó en ese carril inferior que terminó dando una ventaja más que clara para el conjunto Ceneice y te digo que teniendo en cuenta que tiene ya dos ítems completados este Artic que pega un montonazo que no va a necesitar cortas curaciones porque Trashy tiene un putrificador lo cual le da lo que son heridas graves en todo momento de la partida cuando lo curen este Baron Nashor que lo comienza el equipo de Boca Juniors Baron Nashor bastante temprano en los 24 minutos está Nass está Bredandis está también Frozen para intentar evitarlo va a llegar ahora mismo Jika no está en los haberes y ahora sí llega Carcas pero hay mucho daño aparte el equipo de Boca Juniors lo van a levantar y lo van a aniquilar a Nass el asesino también que va en manos de Trashy Boca Juniors que ahora mismo está teniendo una partida excelente se van a asegurar este Nashor y un Ibro que tiene problemas por todos lados sí es que realmente ya la partida está a punto caramelo para Boca Juniors está en el momento donde ellos empiezan a generar este este dominio por todo el mapa este dominio que no deja espacio ni para los objetivos ni para las torretas ni para los pickups tampoco porque ahí empiezan a jugar muy bien con la visión también en el medio y fíjate que quieren más todavía no tienen ese Baron Nashor y llega con la teleportación Lazur también así es por otra parte bueno complicado porque bueno Frozen tampoco tiene visión intenta acercarse va a recibir bastante daño también es un Zion le esfuerzan el destello de todas maneras ahí en el medio y sigue avanzando Boca Juniors haciendo uso de este Baron Nashor que le puede ayudar a abrir todavía más un mapa que ya por el carril inferior está muy a su favor es que Boca Juniors está dominando lo que es esta partida Giga que recibía el daño que es bastante fuerte de parte de Trashy con cada uno de lo que puede ser de estas lanzas y este carril central que también está yendo pulleado también pero te digo que Ebro Ebro en este momento poco puede hacer para responder hay muchas ventajas para el equipo de Boca Juniors y sí creo que el conjunto de los leones tiene cierta forma de ganar las peleas por equipos pero teniendo un rival con el Nashor con todas las definitivas disponibles y con el daño que tienen tanto Arctic como Lazur como Trashy no lo veo forma fácil para este equipo de Ebro de poder llegar a sacar ni siquiera una ventaja frenar lo que es este push porque mirá se llevan completamente gratis lo que es este inhibidor ya segundo de la partida para el equipo de Boca Juniors Ebro que intenta frenar y no puede y ya son dos inhibidores menos ocho torretas en total y un Ebro que no puede sacar torretas prácticamente en esta partida fíjate que se han podido llevar nada más la del carril inferior y la del carril superior es que está muy complicado justamente porque Boca está haciendo lo que sabe hacer que es capitalizar las ventajas que logra y creo que toda la partida se complica a partir de ese doble asesinato que se lleva Arctic en el carril inferior y que a partir de ahí Trashy empieza a jugar mucho alrededor de él sacan ventajas en conjunto sacan el dominio de todos los objetivos y ya también la diferencia de oro general es de ocho mil es bastante difícil esto todo el mapa tomado también por el avance o la destrucción de las torretas que logra general Boca Juniors y la visión que incluso cuando Frozen quiere ir a guardear lo empiezan a castigar decir que es un Zion y se puede ir sin problemas pero está complicado encima para sumar a esto la pasiva de Lazur con las torretas es que éramos pocos y Lazur pone una torreta encima este carril central que está sufriendo el daño de este Baron Nashor sufriendo el daño de este conjunto Zeneice y que no hay forma nuevamente te lo digo Ebro Ebro no puede hacer nada en esta partida para frenar lo que es el push de Boca Juniors y Boca Juniors que va a seguir pushando van a recuperar este inhibidor del carril inferior pero así como lo recuperan así de rápido va a caer también porque hay un empuje de video más que claro para el equipo de Boca Juniors y Ebro no puede hacer nada para frenarlos va a caer finalmente lo que es esa torreta del carril central la estructura del inhibidor en el carril inferior que también lo va a intentar asegurar va a caer del carril central y Boca Juniors sigue pushando Boca sigue pushando sigue empujando sigue buscando ahora mismo el equipo y Brian dice que con la definitiva lo aleja bastante a Arctic no puede hacer daño en esta pelea pero me parece que no lo va a necesitar el equipo de Boca Juniors porque ya con lo que hace Lazio lo que hace Issaen junto con Tuffy es tremendo Boca Juniors que se lleva tres aceratos más que correctos y esta partida que la van a cerrar sin ningún tipo de problema porque te lo digo mirá mientras tanto Frozen sigue peleando contra Traji en lo que es la jungla ya pero me parece que no sé si lo va a poder asegurar Frozen que lo intenta pero no pasa nada porque el Nexo termina cayendo y es victoria para el equipo de Boca Juniors victoria presentada por Top Line tu aliado ideal para alcanzar tu versión top y bueno un Boca Juniors que dominó esta partida hubo algunas ventajas para Ibro al principio venían bastante bien dentro de todo las definitivas que no estaban correctas aparte de Brian Dix pobre muchachos lo mufé nuevamente es que no te lo puedo creer yo hoy llego le digo ojo Brian Dix era sabido igual era sabido es que era sabido es que lo elegí con Player to Watch me hago cargo elegí yo de Player to Watch yo cuando te pregunté el Player to Watch me dijiste Brian Dix y dije uff pobre muchachos es que lo mufo siempre pero bueno y el Gragas tiene esas cosas que sabemos que es un arma de doble filo es muy complicado no es la primera vez que lo vemos y creo que lastimosamente no va a ser la última tampoco pero no hay que restarle mérito a Boca como vos decías un Boca que jugó muy muy bien que sacó las ventajas y las aprovechó y después jugó alrededor de un Arctic que verdaderamente tuvo una partida espectacular y te digo que Boca más allá de lo que presentaban en lo que era el principio de la partida con un Arctic muy filiado esos asesinatos que venían desde el principio bajándolo tanto a Frozen como a Nazke Nazke tampoco tuvo una partida muy buena al día de hoy y acá fue cuando se descontroló todo esta pelea esta puede ser una oportunidad de alguna manera y bueno termina no siendo al final nada positivo es que encima lo ves a Arctic volar y tira la definitiva y se recupera un montón de vida porque eso hace la felio en ese momento de la partida teniendo el arma roja que lo cura un montonazo y con la definitiva ya se cura de por sí una cantidad fija y no no tenías por qué voltearlo ahí la verdad se podía asesinar fácilmente quisiste asegurarlo con la definitiva sí pero el daño no estaba de parte de este Brian Diz y se descontroló completamente ese carril inferior luego de eso sí es que después empieza a brillar la azul que hasta el momento venía aportando con las definitivas venía aportando con la presión de líneas pero no lo teníamos ejecutando prácticamente a nadie en las partidas porque el daño de Arctic era demasiado pero cuando ya Arctic estaba muy fiado también Ibro se terminaba gastando casi todos los recursos para eliminarlo empieza a castigar muchísimo también un Lazur que verdaderamente tuvo una buena partida porque aguantó bien la fase de líneas sin muchos problemas estuvo el error ese en el carril central donde no terminaron de eliminar a Carca pese a que no tenía destello ni ningún recurso para irse se termina yendo como Pancho por su casa pero más allá de esas cuestiones individuales y en puntos especiales de la partida un dominio total para Boca Juniors la verdad que sí un partido muy bueno para el conjunto se le hizo una victoria que estaban necesitando y se aseguran cada día más su puesto en playoff lo mantienen siguen peleando y sigue estando lo que sería la próxima etapa de esta liga Master Frodo el conjunto se le hice sin dudas Boca Juniors que jugó una partida más que buena una partida que la dominaron completamente y me gustó muchísimo si te tengo que mencionar a un jugador nada más es que te voy a mencionar a Trashy porque fue con a mí me hizo ya me hizo arrancar bien el miércoles me hizo arrancar bien la semana gracias a Trashy con esa Will que personalmente me parece de las mejores que puede llegar a tener con la Nidalee y aparte no sacrificó el daño y tampoco faltaba daño en ese equipo ya con un Artic que estaba como quería en la partida con un Lazur que también tuvo un muy buen juego y en líneas generales estuvo muy bien por otra parte la selección quizás del Jarvan no terminó de ser efectiva había muchos campeones que se podían desenvolver rápidamente el cataclismo con el uso de una sola habilidad ni siquiera de la habilidad definitiva ni siquiera de un hechizo invocador el único objetivo quizás era un Artic que estaba siempre muy bien posicionado que estaba siempre muy bien protegido por el resto del equipo y que cuando lo agarrabas encima no querías estar adentro del cataclismo con él es que te encerrabas con Artic y Artic te mataba era una locura lo que hizo Artic en esta partida pero bueno hemos ya finalizado lo que fue la primera partida del día de hoy tenemos ahora partidazo Undead Gaming contra Savage Esports un Undead que viene dominando constantemente un Savage que viene también muy pero muy fuerte con una combinación bastante efectiva en lo que es el carril central con el junglet estoy hablando tanto de Strange como Woofy que juegan unidos y de manera correctísima Sí, así es realmente una partida que va a ser muy interesante que puede ir para cualquiera que los pronósticos obviamente van a ir a favor de un Undead Gaming que viene jugando muy bien pero también tenemos un Savage que cada día crece más la verdad que sí pero bueno eso lo vamos a ver luego de una pequeña pausa y regresamos con Undead Gaming contra Savage Ahora que